Bien, iniciamos entonces ahora el capítulo 11 del PINDIC, después de haber completado el capítulo 8, que era los mercados competitivos, el capítulo 9, que era la tarea de ustedes, análisis de los mercados competitivos, y el capítulo 10, relacionado al modelo de monopolio. En el caso del modelo de monopolio, hemos trabajado básicamente el modelo de monopolio de precio único, donde se aplica la regla de oro en general, sin que se va a aplicar la regla de oro. Hemos visto el modelo de monopolio multiplanta, es decir, cuando una empresa tiene varias plantas de producción y el problema estriba en resolver cuáles son los niveles de producción en cada una de las plantas, tales que se cumpla que el ingreso marginal de equilibrio del monopolista con el costo marginal del monopolista funcione en cada una de las plantas. Luego hemos visto el modelo de monopolio natural. En esta parte lo que hemos trabajado es el tema asociado a la regulación del monopolio. Entonces, acá hay un tema de regulación del monopolio, que tiene que ver con la fijación del precio competitivo o con el tema de la fijación del denominado precio justo. Ok, todos esos temas han sido culminados y ahora vamos a abrir un debate, una discusión primero, sobre si es posible que el monopolista pueda cobrar precios más altos. Entonces, en la medida que los consumidores quieren y pueden dar precios más altos que bajo el nivel donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, la pregunta es ¿por qué no hacerlo? Y la respuesta es hacerlo, ¿no? Entonces, veamos claramente el por qué hacerlo. Veamos claramente el por qué hacerlo, porque si encontramos una razón para hacerlo, entonces encontraremos muchas maneras de hacerlo. Vamos, por lo tanto, con el primero, que se llama la captura, con el primero y único, perdón, me corrijo, el primero y único, que es la captura del excedente del consumidor. Entonces, se trata de capturar el excedente del consumidor. Veamos cómo funciona esto. Bueno, tenemos acá la gráfica de siempre. Vamos a encontrar la solución bajo el monopolista de precio único. Trabajemos primero con su función de demanda. Acá está la función de demanda. Entonces, tomamos la función de ingreso marginal derivada de esa función de demanda y tenemos el costo marginal para aplicar la regla de oro. Entonces, al aplicar la regla de oro de ingreso marginal, con el costo marginal, nos encontramos ante una situación en la cual la producción que maximiza el beneficio sería esta y el precio sería el que encontramos en la función de demanda. Entonces, este sería el precio. Bajo esta situación, este precio y esta cantidad son los que defienden nuestro primer modelo, que es lo que pasa si fijamos un precio en el tramo que está arriba, a la izquierda, en el tramo, en el tramo, en el tramo, a la izquierda. Lo que estaríamos encontrando allí es que se pueden fijar precios en cada uno de esos puntos. Atención, en cada uno de esos puntos. Si se pueden fijar precios en cada uno de esos puntos. Este es el precio, este es el precio, etcétera, 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 etcétera. En consecuencia, esa función, esta función ha convertido a la demanda. Atención ahí, se ha convertido a la demanda. La demanda la ha convertido en ingreso marginal. La demanda ahora es ingreso marginal. ¿Por qué razones? Ustedes pueden analizarlo desde el punto de vista discreto. Si consideran, digamos, un punto cualquiera, acá está este punto. Para este punto cualquiera, ese es el precio de demanda para esta cantidad. ¿Qué pasa si nos movemos a la derecha una unidad? Si nos movemos a la derecha una unidad. Entonces, yo me muevo a la derecha una unidad. Obviamente, estoy fuera de la función de demanda. Para estar en la función de demanda, es decir, para efectivamente poder vender, tendría que bajar el precio. Y si nosotros bajamos el precio, nos encontraríamos en este otro punto. Por lo tanto, el precio sería toda esta distancia vertical. La pregunta es, ¿en cuánto ha crecido el ingreso al vender una unidad adicional? ¿En cuánto ha crecido el ingreso al vender aquí una unidad adicional? Y la respuesta parece sencilla, ¿no? Dado la unidad anterior que se vendió al precio más alto, ahora yo vendo una unidad adicional que la vendo a un precio más bajo y ese precio es lo que entra en mi bolsillo. ¿No es cierto? O en otras palabras, ese precio por el número de unidades que vendo, que es el precio por uno. Y por lo tanto, es igual al precio. Y eso implica el cambio en el ingreso total. Y si es el cambio en el ingreso total, entonces es el ingreso marginal. ¿De acuerdo? Entonces, reitero, la función de ingreso marginal, lo voy a acentuar más todavía, esta función, esta función de ingreso marginal en el segmento A, determina la transformación de la función de demanda en ese tramo en ingreso marginal. Ahora, observen ustedes que en ese tramo la función de demanda está arriba del costo marginal. Entonces, tendríamos que el ingreso marginal es mayor al costo marginal. Y si el ingreso marginal es mayor al costo marginal, esta es una buena posibilidad para incrementar los beneficios del monopolista. Pero la solución bajo monopolio de precio único se encuentra aquí. ¿De acuerdo? Y la pregunta es, ¿podemos trabajar en el siguiente segmento, en el segmento B? Y la respuesta es sí, porque podemos vender a este precio, a este precio, a este precio, a este precio, a este precio y hasta incluso a este precio. En todos esos casos, lo que estamos logrando es nuevamente la transformación de la función de demanda ahora para el tramo B en una función de ingreso marginal. Entonces, todo esto es ingreso marginal también. Voy a ponerlo como flecha. Ahí está. Entonces, todo esto es ingreso marginal. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿y podré vender acá? Bueno, ahí no se puede vender por una razón muy sencilla, porque ese punto de la curva de demanda se convertiría en ingreso marginal y el costo marginal está arriba. El costo marginal está arriba. Por lo tanto, esa situación no es correcta, el costo marginal es mayor al ingreso marginal. El nivel donde nosotros terminaríamos por vender a precios diferentes hasta maximizar el beneficio es justo en la denominada solución competitiva de la interés. Ahí, porque en ese punto ese precio es ingreso marginal y es costo marginal. en consecuencia, toda, absolutamente toda la función de demanda en el tramo que va arriba a la izquierda de el punto donde el precio es costo marginal, donde el ingreso marginal es costo marginal porque se convierte la función de demanda en ingreso marginal, todo eso se puede aprovechar y entonces mejorar, superar, aumentar, incrementar significativamente los beneficios. Acá tienen la demostración entonces de que un monopolista que se queda como monopolista de precio único puede enfrentarse a una alternativa convirtiendo su curva de demanda en una curva de ingreso marginal mediante el procedimiento de vender a cada consumidor al precio de demanda y entonces toda la función de demanda deja de ser función de demanda o se convierte en ingreso marginal. Continuaremos.